el animal es león leo un león tronco leo 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 tu tajo de tronca porque leo se llama leo como que leo agustín tío que leo que ni que pueda vale ahí entro yo ahí estoy calentando ya para salir ahí entro yo ey tronca agustín tú no te habrás comido al perro no calla que estoy grabando pibita una cañita en el batán mira qué pelo de artista de hollywood perdón se me ha escapado porque aquí no hay más que la correa y un montón de pelo es que tenía un hambre te la has comido agustín te la has comido que te calle la boca aaaah pepín 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 Bueno, es una cruz Oye, fue un error Que cometiste sin querer No, porque intención no hubo No hubo, no hubo Y es verdad Tampoco hubo mucho dolor Porque era así Y al final, es tu cruz Y no lo quería hacer Pero al final, ¿qué pasa? Porque te lía Y ya dices, ¿a dónde me voy? ¿Te vas a ir a Alemania? Pues ya, pues ya me fui hasta los unidos Y que al final se termina Y que al final Que se termina sabiendo Que al final se termina sabiendo